En el tema de lo que es el saneamiento, les informo que ya fue licitado, perdón, ya fue convocado en el sistema del SEACE para la elaboración del expediente técnico. Se ha subido al sistema el día 14 de este mes de julio. Esperemos los procedimientos necesarios y que al día 26 ya sabremos o tendremos la empresa ganadora que se encargará de la elaboración del expediente técnico que supera los 28 millones de soles de inversión. Dios quiera, logramos tener el expediente y luego tocar puertas de las entidades, en este caso el gobierno central, para poder que sea ejecutado lo que es nuestro saneamiento a nivel de todo el centro poblado de Yurayaco. Y también está anexado la comunidad de Castor Cancha. Agradecer la parte política del doctor Aníbal Galvez que nos ha dado el presupuesto para el expediente. Primero para el perfil, seguidamente para el expediente que oscila 411 mil soles. Es el costo de lo que costará la elaboración del expediente técnico para nuestro saneamiento que involucra a todo. Las comunidades de Yurayaco está Chimchín, está Atoctambo Bajo, Atoctambo Alto, Yurayaco Centro, está Vistalegre, Agua Blanca, Rejopampa y la comunidad vecina de Castor Cancha. Serán los beneficiados de este proyecto, si Dios lo quiere y lo amerita, lo lucharemos hasta el final, hasta su ejecución. A familias que son beneficiadas, bueno, el expediente técnico se va a definir todo, pero hasta el momento estamos acercándonos a las mil familias beneficiadas a nivel de todo lo que es nuestro centro poblado.